Venezuela es un país tomado por fuerzas extranjeras a las cuales se les ha hecho entrega a lo que un ejército de ocupación ansía más, territorio seguro. Incluso la nacionalidad venezolana, formal de muchos de los integrantes del régimen, no oculta su función como agentes de la ocupación foránea. Esto plantea que el objetivo de deponer el régimen de Maduro se hace en el marco de un país ocupado por una coalición criminal internacional. La internacionalización del conflicto venezolano ha venido de parte del régimen y por parte de los diversos accionistas de la corporación criminal que se apoderó de Venezuela. Ya el país es escenario de un enfrentamiento de carácter internacional planteado por los ocupantes de su territorio. Es verdad que las sanciones a los personeros del régimen los cercan. Es verdad que las operaciones militares en el Caribe los intimidan. Sin embargo, esta política de cerco y asfixia opera a un plazo mayor que la descomposición interna, que la desolación de los ciudadanos, el desastre de los servicios y ahora los efectos de la pandemia. Si hay conciencia de que se desarrolla una ocupación del país por parte de fuerzas extranjeras criminales, y si en su territorio se libra una guerra de cuarta y quinta generación simultáneas, donde hay fuerzas invasoras, no hay forma de recuperar la libertad que no sea con el apoyo de fuerzas extranjeras. Para promover un cambio de régimen, se necesita una coalición de carácter nacional e internacional. Se trata de promover una operación combinada nacional e internacional. En la dimensión nacional, se requiere alinear a todas las posiciones y fuerzas que se planteen el mismo objetivo. Es decir, el mismo objetivo de poner el régimen de Maduro y no convivir o cohabitar con él y articular un movimiento doméstico, cívico y militar. En la dimensión internacional, se trata de articular deseablemente al amparo de la OEA y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una intervención simultánea para garantizar, primero, la estabilización dentro del territorio nacional y expulsar a las fuerzas de la corporación criminal, comenzando por la del régimen cubano. Y, en segundo lugar, desarrollar medidas para la protección de la población. Es decir, estabilización dentro del territorio y protección de la población. El movimiento civil, el militar interno y la coalición internacional deben estar concertados. La experiencia indica que la insurrección civil aislada se traduce en muertos, heridos, torturados, persiguidos y exiliados. La insurrección militar aislada, también en idénticos resultados, por cierto. El foro penal nos informa que hay 394 presos políticos, de los cuales 126 son militares y 268 son civiles. Esta es la tarea de todos los aquí congregados. La coalición internacional aislada no es políticamente viable ni operacionalmente factible. Por esto, los objetivos conjuntos de la coalición nacional e internacional serían, en cuanto a la estabilización, medidas de carácter político, policial, militar y social. La recuperación del territorio con apoyo internacional. Eliminar el control que ejercen los invasores cubanos, iraníes, del ELN, la disidencia de las FARC y el narco. Hay que tomar el control de la administración pública, la reconstrucción de las instituciones claves del Estado de forma inmediata, fundamentalmente el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y el alto mando militar. La dirección del proceso debe estar a cargo del movimiento democrático que comparta el objetivo del cambio de régimen. Lo de afuera depende de lo de adentro. No habrá esa coalición si las fuerzas democráticas internas, unidas en torno al objetivo de cambiar el régimen, no se ponen a su cabeza. Muchas gracias.